Este juego lo perdió antes de empezar, hoy usted lo sabe. Esto no lo estoy haciendo por usted. Lo estoy haciendo por mí. Se llama Álvaro Salcedo. Tiene azotada parte de la región oriental del país. La tiene convertida en tierra de nadie, capitán. Necesitamos que usted vaya por él. Lo que pasa, mi capitán, es que nadie cree que se pueda guerrer al señor Salcedo. Dicen que ese señor tiene un pacto con los espantos del llano. ¿Usted sí cree que puede atrapar al señor Salcedo? Saquearon el fondo agrario, capitán. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué quiere esa mujer? Pedirle que deje de perseguir al señor Salcedo. A Salcedo nos lo cargamos antes de que termine este año. ¿Estamos? ¿Tiene miedo, Tavares? La captura. No hay guerra más difícil que aquella que no se quiere ganar. No se le olvide que Salcedo es solo un hombre. Próximamente, solo en cines.